Bien, ahora sí estamos grabando. Buenos días. Vamos a continuar entonces con el curso en la sesión de cromatografía de intercambio iónico. Y les recuerdo lo que estábamos viendo. Estábamos viendo la cromatografía de intercambio iónico desde el punto de vista de los equilibrios de intercambio iónico y su relación con el coeficiente de distribución, que sería esta expresión que está acá. En donde vimos que el coeficiente de distribución de los nalitos en un proceso de intercambio iónico depende de su constante de intercambio, depende de la capacidad de cambio de la resina, ambos parámetros son constantes, pero lo más importante depende de la concentración de un ion aluyente que este yo lo puedo manipular. Y discutimos cualitativamente el efecto de incrementar la concentración de un ion aluyente. Vamos a hacer ahora cálculos cuantitativos el día de hoy. También vimos que no hay que olvidar que esta es la constante de distribución normal. Sin embargo, un analito en este tipo de cromatografía, al igual que en la cromatografía de reparto, no está exento de equilibrio secundario. Y los equilibrios secundarios se van a ver reflejados en el efecto que tiene sobre el coeficiente de distribución condicional, particularmente en el alfa. El alfa de equilibrio. Por lo tanto, nosotros podemos alterar los coeficientes de distribución, por ejemplo, disminuirlo, si es que hay un equilibrio secundario que disminuye la concentración libre del analito. Por lo tanto, también podríamos alterar los tiempos de retención y las cifras de mérito termodinámicas de la cromatografía, entendamos capacidad y selectividad, mediante equilibrio secundario. Y lo otro que vimos, ¿no es cierto?, es que todo esto está conectado con esta expresión, que yo he sido majadero con ella, que es la expresión que conecta toda la termodinámica de la cromatografía, que es que conociendo los valores de un coeficiente de distribución, podríamos aumentar o disminuir un volumen de retención, y por tanto un tiempo, con ciertos fundamentos teóricos para producir algún tipo de mejora cromatográfica, dependiendo si quiero mejorar tiempo en el sentido de disminuirlo, quiero ajustar la resolución, disminuirla o aumentarla, eso lo vamos a ir viendo. Pero aquí están todas las conexiones hechas. Entonces hay dos formas de alterar los tiempos de retención, y por lo tanto las cifras de mérito termodinámicas, C sub cero, la concentración del yo en el oyente, y alfa, que eso no se puede dar una receta general, sino que cualquier equilibrio secundario donde el analito esté presente. Y también discutimos cualitativamente, discutimos cualitativamente algunos ejemplos de unas cromatografías que están archidescritas en literatura, que forman parte de una rama de la química analítica que se llama especiación. Discutimos particularmente, no exclusivamente, pero nos centramos mayormente en el clásico ejemplo de la especiación de arsénico, y cómo al cambiar el pH, nosotros podemos, por ejemplo, controlar los tiempos de retención para que no eluyan tan tardíamente. Es un caso, ¿no es cierto? Discutimos el caso del antimonio, que es el que está acá, que en este caso no es pH, sino que es complejamiento, cómo al complejar una especie que es neutra lo transformamos en un complejo aniónico y podemos separarlo mediante la cromatografía de intercambio aniónico, donde este tenía carga menos uno y este tenía carga menos tres, como complejo. Y por lo tanto, la cromatografía de intercambio aniónico es muy versátil en términos de la termodinámica. Tiene toda la termodinámica de soluciones acuosas a su favor. Me refiero a su favor, que nos da opciones experimentales muy amplias para poder hacer modificaciones termodinámicas a una cromatografía, cualquiera sea esta. Hasta ahí habíamos quedado en la sesión pasada, y la idea ahora es elegirme algún ejemplo para empezar ya a profundizar este tema. ¿Dudas, consultas, comentarios? Hasta acá, ¿qué habíamos quedado? ¿Alguna duda, consulta, comentario? ¿Alguna duda, consulta, 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 consulta? Pero, por ejemplo, les voy a poner un caso. Déjenme buscar una cosa acá. Supongamos que voy a tomar el caso, que es este mismo que está acá. Voy a tomar una captura de pantalla. Y voy a tomar un trozo de este cromatograma. Supongan que yo voy a tomar este trozo del cromatograma. ¿Ok? Y voy a pegarlo. Bien. Vamos a volver acá. El PowerPoint. Se me va a caer el PowerPoint, denme un segundo. Y voy a insertar una nueva diapositiva. Ahora sí. Esto no es lo que quería compartir, era esto. Ya. Supongan que tomamos este trozo del cromatograma. ¿Ok? Y vamos a hacer algunos cálculos respecto de una sola especie. Después vamos a incluir esto en términos de una pareja que coeluye. ¿Ok? Pues supongamos que nosotros tenemos el siguiente contexto. Si mi marina no es falla, esta cromatografía se hace con una fase de... Si mi marina no es falla, puedo estar equivocado, ¿no es cierto? Pero para efectos de cálculo nos va a servir. Si mi marina no es falla, esto se hace con una cromatografía a 50 milimolars. Si mi marina no es falla. ¿Ok? Y, bueno, lo que vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Es qué pasa si cambiamos la concentración de la fase móvil y qué pasa si cambiamos el pH de la fase móvil sobre el tiempo de retención de arsénico 3. ¿Ok? No sé si están viendo ahí ustedes la diapositiva. ¿Lo están viendo? Ya. Sí, ya. Bueno, y lo otro que nosotros vimos, ¿no es cierto?, que es importante tener este dato, es que el pk suba del arsénico 3 es 9,3. ¿Ok? Entonces, voy a ponerlo acá. Voy a marcarlo acá para que quede... Voy a tirar el telón. Ahí, ¿no es cierto? Y como yo les decía, el pk suba del arsénico 3... Es pk suba del arsénico 3, ¿no es cierto? Entendamos arsénico 3 como esta especie. Un ácido monoprótico, ¿no es cierto? Es 9,3. ¿Ok? Y ese es el tiempo de retención que di. Ahora, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, vamos a asumir acá, para hacer el ejercicio primero con un grado de dificultad un poco más bajo, después lo vamos a ir complejizando. Vamos a asumir acá que el pH fue en todo momento 9,6. ¿Ok? Porque el pk suba, ¿no es cierto?, y uno podría pensar que podría haber dado realmente en el tiempo muerto, porque si el pH es muy bajo al pk suba, la especie es mayormente neutra, a pesar de esto, ¿no es cierto?, la especie igual dio un tiempo de retención bastante elevado. Bueno, y eso fue el resultado real, ahí no podemos discutirlo, ¿cierto? Fue como mucho más alto de lo que uno podría esperar. Entonces, yo voy a hacer con ustedes un cálculo de qué pasa si es que mantenemos el mismo pH, 4,6, ¿no es cierto?, pero cambiamos la concentración del ion eluyente. Es decir, en vez de ser una... Voy a rectificar esto. Esto no es fosfato monoácido, esto es fosfato diácido, ¿ya? Esto es H2O4-. Supongan que cambiamos la concentración, ¿no es cierto?, la cual supongamos que se lleva a cabo a 50 milimolar, y vamos a cambiar la concentración. Supongamos que la concentración la aumentamos a 100 milimolar, ¿ok? Entonces la pregunta es, bueno, si aumentamos la concentración a 100 milimolar, pero mantenemos el pH constante, ¿ok? O sea, este es un medio tamponado, donde claramente por ser un medio tamponado no hay solamente en solución fosfato diácido, ¿no es cierto?, también hay fosfato triprotonado para dar ese pH, ¿no es cierto? Bueno, supongamos que cambiamos solamente la concentración del fosfato diácido libre, y la aumentamos a 100 milimolar. Esa es como la pregunta. Entonces, ¿cómo podemos integrar los cálculos para poder predecir, ¿no es cierto?, cuál sería, en este caso, el nuevo tiempo de retención? Esa es como la pregunta, ¿ya? Y como dato, ¿no es cierto?, este es un dato que podría ser necesario, supongan que el tiempo muerto, aquí lo voy a poner, ¿no es cierto?, supongan que se los doy, el tiempo muerto, supongan que es 0,5 minutos. Ese es el tiempo muerto, ¿ok? Y si nosotros hacemos un cálculo estimativo, ¿no es cierto?, el tiempo de retención, para que todos hablemos más o menos el mismo idioma, ¿no es cierto?, supongamos que el tiempo de retención del arsénico 3 es 3 minutos. Entonces, la pregunta que vamos a trabajar ahora es, pregunta, ¿cuál es el nuevo tiempo de retención del arsénico 3, ¿no es cierto?, si cambia a una concentración de 100 milimolar del ion eluyente, que en este caso el ion eluyente es fosfato diácido, ¿ok? Esa es la pregunta, ¿se entiende? ¿Se entiende la pregunta más o menos, o no? ¿Sí? Ok. Ya, entonces, a ver, reflexiónalo un tiempo, y después vamos a irlo resolviendo todos juntos, y si tienen dudas, consultas, me las plantean, piénsenlo un par de minutos, yo les voy a ir dando pistas de a poco para que vamos trabajando, ¿ya? Nosotros ya hemos visto expresiones, ¿no es cierto?, y vamos a ver si es que las conectan bien, ¿ya? Ah, bueno, y obviamente que supongan que todo lo otro es constante, o sea, que el flujo independiente que no se los doy es el mismo, el flujo es constante, ¿ok? Si quieren les invento un valor, bueno, de hecho no he inventado el valor de así, es un ml minuto, ¿ya? flujo constante, si ustedes quieren otro dato, se los doy, o no nos fijamos un dato, son datos que obviamente uno sabe, uno sabe el flujo, uno sabe las dimensiones de la columna, ¿no es cierto?, todo eso lo sabe, ¿ya? Estamos tratando de ponernos en una situación lo más realista posible. Vamos, lo escucho, lo escucho, o reflexiona, ¿cómo lo haré? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo es el hilo causal? Yo aquí voy a ir escribiendo algunas cosas, de a poco, ¿no es cierto?, para ver si es que van conectando esto. La primera pista, fíjense, y ahí tiene, exactamente, ya Liliana está lista, ya la respondió, ¿ya? Es decir, si aumenta C sub 0, disminuye KD, si disminuye KD, disminuye el volumen de retención, y por ende el tiempo, ya, Liliana, tú tienes toda la razón, y uno podría resolverlo así, ya, voy a anotar lo que dices tú, y solamente les voy a hacer ver una dificultad que no tiene que ver con el razonamiento, pero nada, está súper bien, es una dificultad práctica, hay un dato que falta para llegar hasta el tiempo, ya, pero está bien lo que dices tú, ya, como dice Liliana, ¿no es cierto?, lo voy a escribir acá, del C sub 0, nos vamos al KD, ya, como nosotros vimos en la clase, ¿no es cierto?, el KDE, voy a escribirlo acá abajo, ¿no es cierto?, está relacionado con el C sub 0, porque nosotros tenemos que el KDE es igual a la constante de equilibrio, por el C sub E, dividido por el C sub 0, elevado, elevado a N, entonces bueno, tenemos la relación entre C sub 0 y KDE, después, como dice Liliana, tenemos la relación entre KDE, y volumen de retención, ¿no es cierto?, lo cual está bien, ¿y de dónde sale esa relación?, de la expresión importantísima, de la gramatografía, por el lado termodinámico, que el volumen de retención, el volumen muerto, más la masa de fase estacionaria, por el coeficiente de distribución, y claro, y de ahí vamos de, del volumen de retención al tiempo, ¿no es cierto?, a través del flujo, ¿ok?, a través del flujo, porque nosotros sabemos que, el tiempo de retención, ¿no es cierto?, es igual al volumen de retención, dividido por el flujo, es el patrón causal, ¿ya?, excelente, ahora, hay un par de información, que está perdida acá, o sea, si tuviéramos toda la información, podríamos llegar y resolverla, ¿qué información está perdida, y cómo la podemos sortear?, información que está perdida, no tenemos la constante de equilibrio, voy a marcarlo en otro color acá, espérense, información que está perdida, no tenemos la constante de equilibrio, y no tenemos ese sub e, ¿ya?, tampoco tenemos la masa de fase estacionaria, esa es una información que está perdida, ¿no es cierto?, pero a pesar que está perdida, no la necesitamos, esa es una pista que les doy, ¿cómo podemos llegar, a pesar de tener esa información perdida, cómo podemos llegar igual al tiempo?, a ver, piénsenlo, nunca en un cromatograma, en un cromatograma no sabe eso, uno no sabe las constantes de intercambio, antiguamente se sabían cuando uno, cuando uno preparaba las columnas, ¿no es cierto?, y había muy pocas resinas, y había, en los libros viejos, tabulaban las constantes de intercambio, en distintas resinas, las más famosas, pero con la multiplicación de fases estacionarias, ya esa información quedó obsoleta, y de hecho, en estricto rigor no se necesita, ¿cómo lo harían? Por ejemplo, ¿cómo calcularían el KD?, vamos al primer caso, ¿cómo calcularían el KD, si es que, no tienen, ni la constante equilibrio, ni el CESU-E?, ¿qué harían?, o ¿qué aproximación harían?, o ¿qué proporción estudiarían?, le doy una pista, fíjense, hicimos lo mismo, lo mismo, cuando vimos cromatografía de reparto, dice, con la concentración de la fase estacionaria, y la fase móvil, ¿la concentración te refieres de analito? Claro, mira, en este caso, en la concentración de analito, en la fase móvil, en la fase estacionaria, como son concentraciones al equilibrio, ¿no es cierto?, tampoco la tenemos, tampoco la tenemos, o sea, aunque yo les dijera que se inyectó, supongamos, un milimol de arsénico 3, para responderle a Valentino, ¿no es cierto?, aunque yo les dijera que, yo inyecté una concentración conocida de arsénico 3, yo sé lo que inyecté, cuando es un estándar, cuando no muestra el problema, no lo sé, pero supongamos que es un estándar, lo que queda al equilibrio, no lo sé, no lo sé, ¿no es cierto?, ahí Liliana está dando con el tema, ¿no es cierto?, ya, el, más que la relación con el KD, porque no la podemos tener, ojalá la pudiéramos hacer, ¿no es cierto?, lo importante es, como dice Liliana, hacerlo con la, con el factor de capacidad, que es proporcional al KD, ¿ya?, recordemos lo siguiente, recordemos que hay una relación directa, entre KD o D, ¿no es cierto?, el coeficiente de distribución condicional, con el K, factor de capacidad, ¿ok?, sabemos que es proporcional, eso es súper importante, sabemos que es proporcional, entonces, si bien es cierto, no tenemos el KD, ¿no es cierto?, sí tenemos el K, y es con la expresión que dice Liliana, ¿no es cierto?, el K, el factor de capacidad, ¿no es cierto?, es la resta de tiempo, por tensión menos tiempo muerto, partido del tiempo muerto, es decir, si, si no tenemos el KD, pero tenemos el K, por lo menos podemos hacer estas relaciones causales, con el K, porque con el K, vamos a poder calcular el tiempo, en el fondo, debe ser una especie de bypass termoginámico, por así decirlo, no sé si se entiende la analogía, que es que yo me salto el KD, me voy directo al K, y del K llevo el tiempo, y el K sí lo sé, porque el K se determina con el cromatograma, con el tiempo de retención y el tiempo muerto, ¿se entiende?, yo voy a hacer un bypass, por así decirlo, miren, calculemos el K, para los que todavía no lo ven, ¿no es cierto?, descalculemos el K, ¿de cuánto da el K del arsénico 3, da 5, ¿no es cierto?, ok, entonces lo voy a escribir acá, el K, voy a hacer todos los datos, para quien puede que todavía estén, un poco perdidos, ¿no es cierto?, 3 minutos, menos 0,5, dividido por 0,5, ¿no es cierto?, eso me da un factor de capacidad, como dice Valentina, de 5, listo, tenemos el factor de capacidad, ya, pero ojo, este es el factor de capacidad, y lo voy a marcar en verde, este es el factor de capacidad, a esta concentración, a la concentración inicial de fase móvil, bajo la cual se desarrolló este cromatograma, ¿ya?, ¿se entiende hasta ahí?, entonces, la pregunta es, si ese es el factor de capacidad, en estas condiciones de 50 milimolar, ¿cuánto sería el factor de capacidad a 100 milimolar?, ¿cuánto nos daría el K?, ¿y por qué interesa esa pregunta?, porque si podemos calcular de alguna forma, el nuevo factor de capacidad 100 milimolar, podemos hacer este bypass, ¿cierto?, de que al tener el nuevo K, nos vamos directamente al nuevo tiempo, ¿se entiende?, ¿cómo calcularía en el nuevo K?, y aquí viene la inventiva, o sea, ¿qué se la hicimos en cromatografía de reparto?, miren, piénsenla, cuando yo hago una modificación, ¿cómo calculo el K?, cuando yo hago una modificación, que afecta al coeficiente de distribución, ¿cómo calculo el nuevo K?, nosotros hicimos esa aproximación, cuando vimos la influencia de la acidez, sobre la cromatografía de reparto, y recalculamos el K, ¿ok?, ¿cómo lo calcularían acá?, piénsenlo, pista, les voy a dar una pista, hay una relación directamente proporcional, entre el K y el coeficiente de distribución, ¿cuánto baja el coeficiente de distribución? Al aumentar la concentración de 50 milimolar a 100 milimolar, no sé si lo ven, baja el coeficiente de distribución, ¿por qué puedo afirmar que baja?, por esta expresión que está acá, fíjense, sabemos que la constante de distribución normal, baja a mayor C sub cero, ¿ok?, eso viene de las aproximaciones, de los equilibrios de intercambio, y sabemos que si yo no cambio el pH, si yo no cambio el pH, yo puedo trabajar con el KD normal directo, el alfa se mantiene constante, no necesito incluir un término de alfa de equilibrio en todo este cuento, lo que puedo decir es que hay un cambio del KD, y por tanto un cambio del D, ¿no es cierto?, sí hay un cambio, ese cambio hace que el KD baje, sí, eso lo sabemos de esta expresión que acaba marcando, ¿cuánto baja? el KD, le estoy diciendo cuánto vale, le estoy diciendo cuánto baja, como dice Álvaro, baja a la mitad, no sé si lo ven todos, ¿ya?, si no lo ven, ¿no es cierto?, fíjense lo siguiente, este es un razonamiento con información incompleta, ya que tiene que acostumbrarse a hacerlo, porque en la realidad uno tiene que hacerlo así, ¿ya?, tenemos un KD original, ¿no es cierto?, que es igual, fíjense lo que voy a decir, a una constante, en esa constante, ¿qué es lo que va?, va la constante intercambio iónico, va el C sub E, ¿no es cierto?, es igual a una constante, dividido por C sub cero, ¿no es cierto?, perdón, siempre se me pierde este signo, ¿verdad?, ahí está, tengo el teclado desconfigurado, por un C sub cero elevado a M, ¿ya?, entonces, en la condición inicial, ¿no es cierto?, y aquí lo voy a marcar en rojo, este C sub cero, no se me marcó todo en rojo, este C sub cero elevado a N, ¿no es cierto?, vale 50 milimolar, eso vale C sub cero, en la condición inicial, ¿no es cierto?, y tenemos una nueva condición, ya que esta la voy a poner en verde, ¿no es cierto?, donde tenemos un nuevo KD, un KD2, por así decirlo, que es igual a la misma constante, porque es la misma constante intercambio iónico, el mismo C sub cero, eso no ha cambiado, dividido por un C sub cero, que es el doble, ¿no es cierto?, es dos veces el C sub cero inicial, es decir, es 100 milimolar, fíjense que voy a borrar el N, porque el N vale 1, el intercambio iónico, ¿no es cierto?, es entre fosfato diácido, que tiene carga una vez negativa, y el arsénico 3 aniónico, ese es el que se retiene, que tiene una carga negativa también, ¿ya?, entonces, ¿qué es lo que podemos decir?, ¿no es cierto?, que el nuevo KD, sin saber el valor, sí puedo afirmar que es la mitad, porque es el doble de concentración, y además está elevado a 1, no está elevado a 2 ni a 3, no sé si se entiende, ¿se entiende hasta ahí, que por qué vale la mitad? ¿sí o no? Sí, entonces, si duplico la concentración, va a valer la mitad, ojo que eso no siempre es así, porque si fuese un intercambio, con una anión divalente, ¿no es cierto?, aquí el N sería 2, y por lo tanto, al duplicar la concentración, no bajaría la mitad, bajaría 4 veces, ¿ok?, hay que tener cuidado con eso, para este caso, vale la mitad, ¿ya?, porque es monovalente, ¿ya?, entonces, si vale la mitad, ¿no es cierto?, y aquí viene la, la gracia que tiene esto, si vale la mitad del KD, ¿qué pasa con el nuevo KD?, con el nuevo factor de capacidad, si el KD baja a la mitad, ¿no es cierto?, baja a, KD dividido en 2, ¿no es cierto?, independiente que no sea su valor, ¿qué pasa con el nuevo K?, sería 2,5, ¿por qué?, ¿por qué podemos decirlo así?, no por intuición, es porque fíjense que hay una relación, directamente proporcional entre ambos, acá, esta expresión que está acá, ¿ya?, o sea, si el KD baja a la mitad, obviamente que el D condicional, también va a bajar a la mitad, ¿no es cierto?, y por lo tanto, K va a bajar a la mitad también, o sea, por ejemplo, si el KD valía 10 inicialmente, y el nuevo KD obviamente va a bajar a 5, por este incremento de concentración, al bajar a 5, ¿no es cierto?, al bajar de 10 a 5, entonces este nuevo D, sería la mitad, de medios, y por lo tanto, K, ¿no es cierto?, sería K medios, es una relación lineal, ¿se entiende?, o sea, el nuevo K, el nuevo K, el nuevo factor de capacidad, no confundir con el KD, ¿no es cierto?, el nuevo factor de capacidad, sería 2,5, ¿se entiende esto?, ahora aquí me preguntan, déjenme borrar acá, para que no quede tan complicado, el K nuevo, el K nuevo tiene, viene siendo el final, a concentración 100 milimolar, sí, exactamente, eso es lo que estamos preguntando, esta es la pregunta, que está detrás de todo esto, esto, si yo incremento la concentración, a 100 milimolar, ¿cuánto vale el nuevo factor de capacidad?, entonces hay que calcular, el nuevo factor de capacidad 100 milimolar, entonces, ¿qué es lo que dijimos nosotros?, si incrementamos la concentración, a 100 milimolar, ¿no es cierto?, y aquí, espero que lo que voy a hacer, no quede peor, voy a borrar acá, creo que va a quedar peor, ahí, ya, entonces, ¿qué es lo que podemos decir?, que si incrementamos la concentración, al doble, ¿no es cierto?, a dos veces la concentración inicial, entendamos eso como, 100 milimolar, ¿no es cierto?, y aquí voy a marcarlo esto, voy a marcarlo con otro color, rojo, esa sería la primera consecuencia, acá, es lo que va a pasar, ¿no es cierto?, necesariamente, y aquí no sé por qué, ahí sí, lo que va a pasar necesariamente, ¿no es cierto?, y aquí lo voy a marcar, es que, mi KD, ¿no es cierto?, a ver, disculpen que me enrede tanto, pero estoy tratando de hacerlo lo más bonito posible, mi nuevo KD sería la mitad, eso es lo que pasaría, ¿ya?, mi nuevo KD sería la mitad, y por lo tanto, mi nuevo K, sería, voy a borrar acá, espero que no se borre todo, a ver si, mi nuevo K, sería mi factor de capacidad inicial, 5, ¿no es cierto?, dividido en 2, es decir, mi nuevo K sería, como dicen acá, 2,5, ese sería mi nuevo K, mi nuevo factor de capacidad, ¿no es cierto?, a 100 milimolars, como estaban preguntando, y por lo tanto, el nuevo tiempo de retención, habría que recalcularlo, ¿por qué?, porque dado que al aumentar mi C sub 0, a 100 milimolars, ¿no es cierto?, hace que mi factor de capacidad, baje de 5, a 2,5, pues bien, ¿cuánto daría mi nuevo tiempo de retención?, ¿cómo lo calculamos?, fíjense, factor de capacidad 2,5, es igual a, espérense, a ver lo que pasó acá, ahí, mi factor de capacidad, ah, espérense, ahí sí, ya, como les decía, mi nuevo factor de capacidad, 2,5, que aquí voy a borrarlo, 2,5, ¿no es cierto?, aquí sería igual, sería igual a mi nuevo tiempo de retención, que no sé cuánto es, ¿no es cierto?, menos, el tiempo muerto, el tiempo muerto no ha cambiado, recuerden que el tiempo muerto, depende exclusivamente, de la física de la columna, particularmente, su volumen muerto, y ese no cambia, por cambiar, la composición de la fase móvil, o sea, sigue siendo 0,5 minutos, ¿ok?, dividido por 0,5, eso les va a dar el nuevo tiempo de retención, que obviamente tiene que ser más bajo, pero no es la mitad del tiempo, ¿ya?, claro, como dice Liliana, ¿no es cierto?, esto considera que el KD, o sea, el estricto de igual, Liliana, no se trata de considerar que el KD normal, es igual al D normal, puede que sí, puede que no, lo importante, es que como no hay un cambio de pH, de la fase móvil, podemos hacer esa proporción directamente con el KD, porque el alfa, el alfa de equilibrio, aunque valga 1, 2, 3, lo que valga, no ha cambiado, entonces, si yo incremento el C sub 0, manteniendo el pH constante, independiente que hay un alfa detrás, ¿no es cierto?, ese alfa sigue siendo el mismo, entonces, si baja el KD, va a bajar el D en la misma proporción, por eso no tomamos en cuenta el alfa termodinámico, ahora vamos a hacer a continuación otro ejercicio, donde cambiamos el pH, y ahí sí que hay que hacer, hay que trabajar con el D condicional, ahí el tiempo de retención da, 1,75, ahí está el nuevo tiempo de retención, o sea, lo que uno debería esperar, ¿no es cierto?, en este ejemplo, entonces, es que el tiempo de retención baje, ¿no es cierto?, que baje, no sé, por acá, una cosa así, a 1,75, eso es lo que uno debería esperar, fíjense que no baja la mitad, eso es muy importante, por eso las reglas de 3 no son válidas siempre en cronografía, aquí la regla de 3 es válida con el factor de capacidad, no con el tiempo, ¿ok?, una cosa así, se fijan que así uno puede hacer predicciones, de nuevos tiempos de retención, ahí tienen una forma, no sé si se entienden, dudas, consultas, dudas, consultas, comentarios, ¿no? Ya, vamos a hacer otro ejercicio, pero por favor si tienen dudas me dicen, porque ahora vamos a ver el tema del pH, entonces no quiero pasar el tema del pH, sin, eh, tener claro lo anterior, igual voy a borrar, porque si no va a confundir tanta raya, parece que me equivoqué en una cosa, no quiero borrar una información muy importante, esa, dudas, consultas, comentarios, antes de pasar al tema del pH, ¿no? Ok. Ya, vamos a ver el tema del pH, entonces, supongan lo siguiente, supongan que, eh, mantenemos la concentración de la fase móvil ahora constante, es decir, va a seguir siendo siempre, fosfato, diácido, el ion eluyente, y su concentración, eh, eh, libre, ¿no es cierto? Es constante, ¿ok? Vamos a cambiar el pH, obviamente que, el ion eluyente también tiene propiedades ácido ácido, ¿cierto? Pero supongamos, supongamos, por efectos de, eh, aproximación, ¿no es cierto? Después vamos a hacer un ejercicio donde mezclamos las dos cosas, supongamos que, a pesar de cambiar el pH, la concentración del ion eluyente se mantiene constante, ¿ok? Por lo tanto, solamente vamos a cambiar el pH en la fase móvil, no suceso cero, ¿ok? Va a ser constante. Y, eh, la pregunta que les voy a hacer, una pregunta bien, eh, corta de plantear, ¿no es cierto? Es, ¿cuánto sería el tiempo de retención de esta especie? ¿Ok? ¿Cuánto sería el tiempo de retención de esta especie? Si es que, eh, aumentamos el pH de, eh, 4,6 a, eh, sumamos un valor bien elevado, 1 a 8. Obviamente que esto en teoría, ya en la práctica, los resultados no dan ni igual que la teoría, pero un poco para que sepan cómo el razonamiento causal que hay que hacer. Entonces, eh, fíjense, antes de hacer el cálculo, ¿qué es lo que uno debiera esperar cualitativamente? Con el tiempo de retención, que suba o que baje. Ya, como dice Álvaro, ¿no es cierto? El tiempo de retención debiera aumentar o aumentar el pH. Bien. Los que no lo ven aún, ¿no es cierto? ¿Por qué debiera aumentar? ¿Por qué? Y aquí voy a hacer la escala de pH, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos que el pk suba es 9,3, ¿no es cierto? Es decir, a 9,3, ¿no es cierto? Quiere decir que, cuando yo estoy en una zona de pH muy ácida, como partió acá, que es 4,6, el analito mayormente se encuentra protonado. Por lo tanto, su afinidad con la fase estacional es muy baja, porque es neutra, ¿ya? Si yo me aproximo ya al pk suba, ¿no es cierto? Como en este caso, que estamos a pH 8, estamos mucho más próximos al pk suba, ya el analito comienza a ionizarse parcialmente, es decir, ya comienza a existir la especie aniónica en solución, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la afinidad con la fase estacionaria, que es un intercambiador de aniones, es mayor. Eso es lo que uno debiera esperar, cualitativamente, como dice Álvaro. Ahora, ¿cómo conectamos ahora la parte causal de esto? Piénsenlo. Yo les voy a ir dando algunas pistas. O sea, ¿cómo podemos llegar? Fíjense, no sé si les gusta esto que yo hago, porque a veces hay gente que les gusta y hay gente que no. Pero yo siempre trato de que ustedes tengan, ojalá en su cabeza, las conexiones causales antes de hacer los cálculos. ¿Ya? Exactamente. O sea, como dice Álvaro, que a diferencia de la connotografía en fase reversa, donde la especie que se retenía era la neutra, ¿no es cierto? Y por lo tanto, al estar protonada, en el caso de la connotografía en fase reversa, el tiempo de retención aumentaba, ¿no es cierto? En esta connotografía, como dice Álvaro, es al revés. Es decir, mientras más protonada está la especie, menor es su tiempo de retención. En el caso de un ácido, ¿ya? En el caso de un ácido. Un ácido tendría que estar deprotonado, es decir, como su base conjugada aniónica, para aumentar su tiempo de retención. Aquí es al revés, exactamente al revés. De hecho, la cromotografía de intercambio iónico es el mejor complemento de la cromotografía de reparto, porque la cromotografía de reparto no funciona para especies cargadas, y esta funciona solo para especies cargadas. ¿Ya? Entonces, tenemos pH, ¿no es cierto? Ya, fíjense, el pH, ¿cómo llegamos del pH a, voy a escribir acá, a tiempo de retención? Lo voy a poner acá, bien abajo. ¿Cómo llegamos de pH a tiempo? Conexiones causales. El pH, ¿con quién tiene conexión directa? Ya. Está un balazo a la Liliana. Bien. Ya. La Liliana la tiene clarita, ¿no es cierto? De pH vamos al, al alfa, ¿no es cierto? Y de hecho, bueno, aquí Liliana dice algo que es cierto, ¿no es cierto? De pH vamos al alfa, y del alfa vamos al D, ¿ya? Alfa, intentamos el alfa de equilibrio, no el alfa cromatográfico, ¿no es cierto? Y del alfa vamos al D. ¿Al cuál D? Al D condicional. ¿Ya? Y del D condicional, hay un paso para llegar al tiempo, ¿no es cierto? En realidad son dos pasos, me desdigo, ¿verdad? Del D condicional, no llegamos al tiempo, del D condicional, ¿a qué llegamos? Al volumen de retención, ¿ok? Y del volumen de retención, llegamos al tiempo. Esos son los patrones causales que, les recomiendo, con una cuestión psicológica, que los tengan en su cabeza, antes de hacer cálculo, ¿ya? Ahora, ahora lo que dice Liliana, ¿no es cierto? Está bien causalmente. Ahora, la proporción hay que tener ojo, ¿ya? Liliana dice que el alfa aumenta. Yo le digo esto al revés, el alfa disminuye. No aumenta. Y el débol, lo tanto, sube, no baja. Piénsenlo. ¿Cuándo aumenta el alfa? Fíjense. Sí, y cuando digo cuando aumenta, fíjense en esta figura. Acá. Porque entendamos, ¿qué es el alfa? El alfa es un parámetro de equilibrio secundario. Mientras más grande es el alfa, mayores son los equilibrios secundarios que compiten con mi analito. ¿Y cuál es el analito que está en juego acá? El que se retiene. ¿Y cuál es el analito que se retiene, no es cierto? Es este. Entonces, el alfa, ¿hacia dónde aumenta? El alfa aumenta para este tipo de analitos, que es un ácido, hacia la izquierda, es decir, a pH más ácidos. Y aquí nosotros nos estamos desplazando a pH más básicos. Estamos yendo de 4,6 a 8. Entonces el alfa debería disminuir. No sé si me explico. Si el pH es menor al pk su a, el alfa tiende a infinito. ¿Cuándo tiende a 1 el alfa? Cuando el pH es mayor al pk su a, en este ejemplo. Es decir, si tú te pasas del pk su a 9,3, ¿no es cierto? ¿Tú ahí qué es lo que puedes decir? Que el alfa vale 1. O es próximo a 1. Pero no puede bajar más de 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí el analito que se retiene está completamente libre. No hay nadie que compita por el analito. Por eso el alfa es 1. ¿Ok? Hacia la izquierda, cuando tú vas protonando, ¿no es cierto? El alfa va a empezar a subir. El alfa, aquí en esta zona, el alfa es mucho mayor que 1. ¿Qué tanto mayor que 1? Va a depender de qué tan ácida el alfa se mueve. ¿Ok? Por eso yo les decía que un pH 4,6, que está bastante más bajo que el pk su a, el alfa acá debe ser enorme. El alfa es muy grande. Y a pesar de eso, ¿no es cierto? A pesar de eso, el analito no iluye en el tiempo muerto, lo cual es una cosa como que va contra la teoría. si uno viera, teóricamente, yo hubiese esperado que en la realidad esta especie química, pH 4,6, iluye en el tiempo muerto. ¿Ya? Pero la realidad nos dio una bofeta en la cara, ¿no es cierto? Y dice, no, miren, en realidad igual se retiene. Algo. ¿Ok? Es lo que hay. O sea, la realidad está sobre la teoría. Entonces tenemos que trabajar con eso. No sé si se entiende, porque noto que al menos Liliana tiene una duda ahí que la tiene dando vuelta hace rato. Ahora, yo sé por qué ustedes tienen esta conexión, porque cuando vimos cromatografía de reparto, cuando vimos cromatografía de reparto, era al revés. En cromatografía de reparto, ¿cuál es la especie que se retiene? La especie que se retiene es la neutra. Pero esta no es cromatografía de reparto, esta es cromatografía de intercambio iónico, la especie que se retiene es el anión. Entonces, voy a explicarlo de nuevo, ¿no es cierto? Para que les quede lo más claro posible. Un segundo, ¿no es cierto? Y aquí voy a borrar esto. Ah, no sé, es que no voy a borrar. Voy a explicarlo de nuevo, pero matemáticamente, porque hay personas que tienen un aprendizaje que es más matemático. ¿Ya? Permítanme. Aquí me lo estoy dando el psicólogo del aprendizaje. Vamos a ver si me funciona. Está bien. Bien, recordemos la expresión inicial. ¿Cuál es la expresión inicial? Que el D condicional es igual al KD partido por el alfa. Ya. Aquí en el sum no está el símbolo alfa, así que lo voy a escribir así como alfa. ¿Ok? Ahora, si yo le digo a usted cuál es la expresión matemática del alfa del arsénico 3 en este ejemplo. ¿Ok? Y aquí, fíjense, no me voy a saltar ningún paso. ¿Cómo uno construye el alfa del arsénico 3? Uno, ¿qué es lo que tendría que hacer desde cero? ¿No es cierto? Tendría que decir, mira, el arsénico 3 total en esta fase móvil tiene dos formas químicas. Tiene la forma química que es el anión, el arsenito, ¿no es cierto? ¿Cómo le dicen? ¿Ok? El anión, acá está. Y su forma ácida original. Ahí están las dos formas químicas del arsénico 3. ¿Ok? Ahora, el pk sub a es 9,3. Entonces, yo les diría ya, pero, construyeme la expresión del alfa, entonces. ¿Ustedes qué tendrían que hacer? Tendrían que decir, ok, vamos a hacer el alfa, así como analítica 1. Arsénico 3 total sería igual a, y aquí tengo que factorizar por una especie. Fíjense, hay toda especie ahí. ¿Por cuál especie factorizan el balance de más? Porque aquí hay dos especies, y tienen que factorizar por una, para construir el alfa. ¿Por cuál? Por el arsenito. Claro, entiendo lo que dice tú, Álvaro. No es el anito, es el arsenito, o sea, por el anión, ¿no es cierto? Yo tengo que factorizar por la especie que se retiene, que es el anión, ¿no es cierto? Por esta, no por la especie neutra. Si estuviésemos hablando en cromatografía de reparto, tendría que haber factorizado por el ácido, porque esa es la que se retiene en una cromatografía de reparto, la neutra. En este ejemplo, la que se retiene es la aniónica, ¿ya? Entonces yo factorizo por el arsenito. Y por lo tanto, el alfa, ahí me va a quedar como uno más, y ahí cómo me queda el ácido en función del arsenito. ¿Uno más qué? Estoy factorizando por la base. ¿Cómo me queda entonces el ácido factorizado por la base? Protón dividido casuano, ¿cierto? Protón, no le voy a poner la carga, discúlpenme, partido por casuano. Ahí está el alfa. ¿Ya? Entonces, este término, si ustedes lo, si es que el, no lo ven de un punto de vista químico, porque uno puede entender el alfa de un punto de vista químico, y decir, mira, pH es ácido, el alfa es mayor, y pH básico es uno, ¿no es cierto? Por un punto de vista de si se carga o no la especie, lo pueden ver de un punto de vista matemático. Si ustedes ven de un punto de vista matemático, ¿no es cierto? Supongan que yo les digo a ustedes, ¿cuánto vale el alfa pH 12? Muy básico, ¿no es cierto? Lo que diría el razonamiento químico, ¿no es cierto? Y aquí voy a unir las dos cosas para los que no les queda todo claro, ¿no es cierto? Es, mira, pH 12, estamos hablando, ¿no es cierto? Y aquí voy a borrar esto, estamos hablando de una zona sumamente básica, muy por sobre el pecazoa, estamos hablando por acá. El razonamiento químico diría, por lo tanto, dado que predomina la especie aniónica que es la que se retiene, no hay equilibrios secundarios significativos, o sea, los protones casi no hay, prácticamente no hay formación del ácido protonado, por lo tanto, yo puedo decir, el alfa vale uno, ¿ya? Si no lo ven con el razonamiento químico, hagan el cálculo, ¿cuánto vale el alfa a pH 12? El alfa sería uno más protones, que sería 10 a la menos 12, ¿ok? ¿ok? Dividido por el casuá, que vale 10 a la menos 9.3, porque eso es lo que vale, el pecazoa vale 9.3. Ustedes hacen ese cálculo, les va a dar casi uno. ¿Ya? Se fijan que a pH básicos, o sea, mientras más bajo es la concentración de protones, el numerador, ¿no es cierto? Mientras más bajo es este término, que eso es a pH básicos, ¿no es cierto? El alfa más se aproxima a uno. ¿Entienden? 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 ¿Se entiende por ahí? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Entonces, mire, hagamos una cosa. Calcúlenme cuánto vale el alfa a pH 4.6 y calcúlenme cuánto vale el alfa a pH 8. Ah, 10 a la menos 12 sale que yo, yo les dije, la pregunta que yo les hice, ¿no es cierto? Esto es, calcule el alfa a pH 12. Esa fue la pregunta que yo les hice acá. Era para reforzar este tema. No, ahora lo vamos a hacer a pH 8. Lo que pasa es que me hicieron una pregunta antes de que explicara de nuevo, ¿no es cierto? Entonces, para explicarles por qué el alfa vale uno a pH básico, yo les dije, ya, fijémonos en un pH 2, así, súper básico. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el cálculo concreto. Calcúlame cuánto vale el alfa a pH 4.6 y cuánto vale el alfa a pH 8. Dígame cuánto vale el alfa, solo el alfa. A ver cuánto les da. Le anticipo, por razones lógicas, ¿no es cierto? Que el alfa no va a valer uno, en ninguno de los dos casos. En ninguno de los dos casos va a valer uno. ¿Ya? Así que tienen que calcularlo. ¿Por qué puedo decirlo tan así suelto, ¿no es cierto? Porque los dos pH están bajo el pH a pH, los dos. Voy a borrar acá. Entonces, recordemos, ¿no es cierto? La pregunta, el alfa de H8 y el alfa a pH 4.6. est해� reinventado. ¿Untrillo? Por favor. ¿Untrillo? Esperamos. recuerden que el pk su a lo borré acá el pk su a era si menos me falla 9,3 lo borré por accidente si 9,3 voy a escribirlo voy a escribirlo ahí está entonces yo repito ¿cuánto vale el alfa a ph8 y cuánto vale el alfa a ph4,6? por favor ¿cuánto vale el alfa a ph4,6? ¿sógaron? va a ser la antigüita el primero da 10 elevado a 1,3 y el segundo da 10 elevado a 4,7 te digo que lo voy a sacar a la antigüita porque lo estoy sacando a la potencia de 10 los profesores antiguos más viejos que yo cuando no tenían ni siquiera calculadora científica hacían todo en potencia de 10 con una regla de cálculo que era como el sucedáneo de la calculadora científica porque antiguamente con suerte tenían calculadoras que multiplicaban y sumaban claro, si tú sacas el logaritmo de 50.119 te debiera dar 10 elevado a 4,7 es lo mismo entonces ahí tienen ustedes los alfa ¿ok? ahora la pregunta, ¿no es cierto? aquí nos está pidiendo un poco el tiempo pero no importa si no terminamos mañana ¿no es cierto? así que no hay apuro tenemos el ph y el alfa quiero la primera parte del razonamiento ¿ya? o sea, estamos en esta parte no solamente tenemos el alfa pH 8 sino que tenemos ¿cómo cambió el alfa? de 4,6 a 8 ¿ok? o sea, aquí podemos decir que el alfa disminuyó varias veces ¿ok? disminuyó entonces el desafío que es una especie de desafío al ingenio cromatográfico ¿no es cierto? el desafío que tenemos ahora es ¿cómo podemos calcular o estimar de alguna forma ¿no es cierto? el cambio del coeficiente de distribución condicional que nos lleva el tiempo ¿ya? insisto, aquí hay información incompleta ¿por qué incompleta? ustedes no pueden calcular cuánto vale el d a pH 8 falta información ¿qué información falta? el Kd, por ejemplo el Kd normal no lo tenemos pero al igual que en el cálculo anterior si bien es cierto no podemos saber cuánto vale el d si podemos saber cuánto cambia el d de pH 4,6 a pH 8 ¿qué podemos decir cualitativamente con el d el coeficiente de distribución condicional al pasar de 4,6 a 8? ¿qué podemos decir cualitativamente? sube o baja Álvaro dice disminuye o sea que al pasar de 4,6 a 8 aumenta entonces aumento o disminuye al pasar de 4,6 a 8 aumenta el d Álvaro está en lo correcto aumenta el d pero no sé si todos ven por qué le digo Álvaro tiene razón el d aumenta al pasar de 4,6 a 8 el d aumenta pero no sé si todos ven por qué si no ven por qué les recuerdo lo siguiente el d es kd partido por alfa ¿ok? entonces si el d es kd partido por alfa pasamos de pH 4,6 un alfa 10 elevado a 4,7 ¿no es cierto? a un alfa mucho más pequeño 10 elevado a 1,3 el kd es constante no cambia con el pH el kd este es constante el kd cambia por la concentración del ion eluyente y para este caso no ha cambiado ¿ok? entonces que podemos decir ¿no es cierto? que por esa razón el d aumenta porque al pasar de 4,6 a 8 pasamos a un alfa más pequeño ¿ok? ¿se entiende? ¿se entiende? ¿sí? ahora si el d aumenta la pregunta del millón es ¿cuántas veces aumenta? 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 3,6 veces no aumenta bastante más porque fíjense miren estas son potencias de 10 ojo con esto fíjense tenemos un d inicialmente es un kd que no sabemos cuánto vale dividido por 10 elevado a 4,7 ¿no es cierto? ese es el d a ph 4,6 y pasamos a un nuevo d ok que es igual al mismo kd no ha cambiado pero dividido por 10 elevado a 1.3 eso es lo que pasa a ph 8 8 entonces si usted hace la proporción claro 2.500 veces eso es 10 elevado a 3,yal ¿no es cierto? 10 elevado a 3,4 3,7 no recuerdo muy bien pero aumenta aproximadamente 2.500 veces ¿se entiende? aumenta aproximadamente 2.500 veces entonces tomemos este este valor que dice Laura ¿no es cierto? y tenemos que el nuevo d el d2 ¿no es cierto? a ph 8 es igual al d1 a ph 4,6 ¿no es cierto? por 2.500 eso es lo que me dice la teoría aproximadamente vamos a redondear a 2.500 entonces ¿cuánto daría el nuevo tiempo? el nuevo tiempo de retención les dejo la tarea para mañana ¿ya? porque nos pilló la hora repito si el nuevo d vale 2.500 veces más alto que el de anterior ¿cuánto vale el nuevo tiempo? les dejo la tarea ¿ya? llegamos hasta aquí para no quitarle más tiempo y mañana lo termino ¿ok? por favor anoten anoten estos datos porque se me pueden olvidar ¿sí? Álvaro dime ¿ok? tiene un analito aniónico ¿qué pasa? exactamente o sea si tú tienes un analito aniónico esto lo voy a aclarar acá si tú tienes un analito aniónico ¿no es cierto? la fase estacionaria para que tu analito se retenga debiera ser del siguiente tipo un soporte sólido un grupo funcional que está cargado positivamente ¿ok? por ejemplo una amina cuaternaria ¿ok? y por lo tanto debiese tener como la materia eléctricamente neutra tú no puedes tener un sólido positivo ¿no es cierto? debiese tener un contrayón lábil ¿cuál es el contrayón lábil? para este tipo de cromatografía normalmente es por ejemplo un anión hidroxilo ¿ok? ¿estamos? aunque para este ejemplo no era un anión hidroxilo el anión es es un H2PO4- ¿ya? claro o sea tú puedes tener cualquier contrayón eluyente lo importante es que el contrayón de tu fase estacionaria tiene que ser igual al ion eluyente ¿ok? si se puede cambiar por un cloruro o un H o sea ¿cuál es el mejor contrayón eluyente? va a depender de tu analito hay por ejemplo hay analitos que tú no lo puedes intercambiar por cloruro porque tu analito podría precipitar por ejemplo ¿ya? o a veces tú no puedes ocupar ion hidroxilo porque tu analito precipita o forma un complejo con tu analito ¿no es cierto? entonces ahí hay que ver la compatibilidad del ion eluyente con tu analito no todos los ionos eluyentes son compatibles con tu analito ¿ya? en cromatografía en el cambio aniónico los ionos eluyentes más comunes son hidroxilo o sales fosfatadas que no tiende a formar complejos con nada ¿ok? bien bien entonces mañana continuamos que sería la última clase ante el receso porque ustedes tienen un receso de una semana así que mañana vamos a cerrar el intercambio aniónico y ahí les dejo una evaluación parcial que me tendrían que entregar dos semanas después porque obviamente no se pueden hacer evaluaciones la semana que viene nos vemos mañana y cuídense aquí también chao chao y justamente y ocho Kids y y y chau